A raíz de su embarazo, Noemí Herrera Vásquez, que es psicóloga de profesión, tomó la decisión de iniciar un proyecto que a cuatro años comenzó a consolidarse. Trabajos hechos a mano con calcomanía se realizan en agua mala, usando la técnica de alta temperatura y acabado de esmalte petrificado en piezas de peltri y joyería. Las calcomanías se hacen a mano, después el diseño se digitaliza, se imprime y se coloca sobre la pieza para introducirla por dos minutos como máximo en un horno a 800 grados de temperatura. Es un acabado que es a través de una calcomanía de alta temperatura, elaboramos todo el proceso, desde el diseño de las piezas hasta la elaboración de la calcomanía, la aplicación y la quema de pieza por pieza. En agua mala se elaboran vajillas para empresas que exportan sus productos e incluso restaurantes y cafeterías le han solicitado la elaboración de vasos, platos y otros utensilios con sus marcas estampadas con este tipo de material. Noemí también da talleres de esta técnica e incluso a personas con discapacidad auditiva. No me arrepiento, al contrario, ahorita lo que estoy haciendo es trabajar de manera conjunta. Hay diferentes proyectos dentro de agua mala donde estamos trabajando, entonces estoy incorporando la parte de la psicología porque damos talleres, porque estamos trabajando en conjunto con algunas asociaciones de personas sordas. Esta técnica es egipcia, llegó a México tras la conquista y Noemí la aprendió en la Escuela de Artesanías de Bellas Artes en la Ciudad de México. Los pedidos tanto de empresas como de particulares se pueden hacer a través de las redes sociales. Al lado de su esposo y otro colaborador, normalmente usan peltro negro, azul y blanco para las vajillas que definitivamente son un arte. Con información de Julián Vargas, Telediario Ciudad de México.